Cinco profesores salieron de Puerto Berrío, esto es Magdalena Medio, salieron preocupados por amenazas de diferentes colegios de esa zona de Antioquia. A menos de un mes de haber iniciado el año escolar en Puerto Berrío, Antioquia, un rector, un coordinador y dos profesores han tenido que salir del municipio por amenazas contra su vida. Amenazas que se las hicieron a través de WhatsApp y a través de llamadas, pero que son situaciones que de todas maneras alteran el orden de los compañeros docentes. Ante esta situación, los docentes del municipio marcharon pidiendo garantías para ejercer su profesión. Los docentes, una época hacia acá, vienen amenazándolos, vienen haciéndolos sin del pueblo y tenemos que rechazar contra todo viento y marea este acto impugne para la comunidad porteña. El alcalde de Puerto Berrío, Jaime Andrés Cañas, aseguró que el caso ya está siendo investigado por las autoridades. Ha habido mucha especulación y esto no nos ha permitido tener una claridad suficiente para garantizar la permanencia de los docentes en el municipio. En los últimos cinco años, son tres los docentes asesinados en el municipio de Puerto Berrío, lo que aumenta la preocupación de los profesores amenazados. Desde el Magdalena Medio, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.